29 kilómetros hasta aquí desde Pontehebra y me ha costado una hora y veinte y tal llegar. Tampoco he ido muy rápido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya veis que esto está... Para arriba. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si os haya gustado el video. Gracias.